El Departamento de Ginoteca A un gobierno que no quiere escuchar, que no quiere ver, que no quiere atender totalmente Y esa es la demanda que nosotros tenemos, le pedimos al gobierno que destine recursos Que deje de estar poniendo rótulos arriba a los pobres del mundo y que destine esos recursos para estos caminos Aquí es donde necesitan los recursos, aquí es donde la gente quiere ver realmente que tienen un gobierno que le está dando atención a los productores Pero aquí lo que ha habido es un abandono total Como resultado del mal estado de las vías en la comarca La Calandria, este camión se dio vuelta con 400 cajas de tomate Resultando herido el conductor Juan Ramón Mejía Así es mi amigo, mire aquí están las consecuencias de los caminos Que tenemos más o menos 6 años, que aquí el gobierno no se aparece y estas carreteras están destruidas ¿Iba cargado de tomate? Sí ¿No resultó nadie en eso? Sí, iba a quebrarla, iba a golpear la pierna del chofer ¿Por qué fue? ¿Por la mala carretera? Ah, sí, es que la carretera no sirve En el municipio del Coase producen unos 300 mil quintales de café El mal estado de los caminos es un duro golpe a la economía débil de Ginoteca Ya que esto sube los costos de la sacada de la cosecha No, 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 no Silencio